Si mi gente linda de YouTube nos encontramos nuevamente aquí. Hoy les quiero comentar sobre algo que realmente me ha pasado en esta cuarentena. Cómo poder ganar dinero en esta cuarentena. Y mucha gente se preguntarán cómo será, cómo es posible, porque estamos en casa. Es correcto, pero hay una manera que se la voy a dar a ustedes de cómo poder ganar dinero en esta cuarentena. Lo primero que todos saben, quiero que sepan, es que yo tengo un negocio de landscaping y fence. Hacemos todo tipo de cerca y jardinería. El negocio de jardinería es rentable siempre porque la hierba, la grama, como la conocen en diferentes lugares, no para de crecer. En estos momentos hay un poquito de sequía, pero nada, ahora empiezan los meses buenos y esto continúa. Pero el negocio de fence ha sido, de la cerca, ha sido el boom desde que empezó el problema del coronavirus. Hay una aplicación que quiero compartirla con ustedes que se llama OfferUp. A todas estas personas que tengan un pequeño negocio o cualquier cosa, tienen que pensar en que ahora no es el momento de ganar los tantos dineros a lo mejor que vale su compañía, su trabajo. Yo lo que fui, me traté de buscar por aquí y por allá y encontré otros proveedores de materiales un poco más económicos. Al conseguir eso, soy un poquito más flexible con los clientes. Llegué a la página de OfferUp, puse fotos de lo que hacemos nosotros y empezó enseguida el boom. ¿Por qué? Pues muchas compañías que se dedican a ser cerca cobran de 28 a 32 dólares el pie. Yo conseguí, como les dije anteriormente, algo más barato y lo puse como a 22. También depende si también puedo jugar si es pintado o sin pintado, porque también el cliente puede decidir. Puede llegar a 24, puede ser 20. Bueno, desde que empezó el problema del coronavirus no he parado de trabajar. Tengo dos trabajadores siempre y le he dado de comer. No se han quedado sin salario en esto de la cuarentena. Así que mi gente, yo quiero que ustedes bajen la aplicación OfferUp, el que no la tenga, el que la tenga, que tenga un pequeñito negocio, cualquier cosita. Traten de buscar herramientas más correctas, herramientas que ustedes crean que pueden llegar a ese público que está afuera. Porque también hay que aprovechar que cogieron los taxes, las personas, cogieron el dinerito que el gobierno les dio. Y si tú tienes un producto que te cuesta 100 y lo puedes dar por 80, Públicalo, súbelo, 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 súbelo y verás que vas a ver frutos. En este momento nosotros estamos a full, ya tenemos esta semana otra cerca también y me siguen escribiendo. El trabajo también tiene que ser un buen trabajo, tiene que ser un trabajo profesional. Eso es muy importante. Pero para mí OfferUp ha sido la herramienta. He subido en Facebook, no funciona. He subido en Instagram, no funciona. He subido en Twitter, no funciona. Para mí la herramienta hoy por hoy que te va a ayudar económicamente a crecer. Esa persona que está en casa, que está pensando qué hago con mi negocio. Entra en internet, busquen, bajen los precios y verán que le va a ir bien. Verán que le va a ir perfectamente bien. Pero tienen que entrar a OfferUp, subir su negocio, cualquier cosa de lo que haga. Y verán cómo enseguida bajando esos precios, buscar la competencia, dar un mejor precio. Y verán que va a empezar la gente a escribir y va a empezar la gente a interesarse por el producto o el negocio que usted tiene. Para mí me ha ido de maravilla. Así que no se queden sentados en la casa. Traten de buscar la herramienta más perfecta para su negocio o su vida en estos momentos. Así que mi gente, nada. Esto es un pequeño video de cómo buscar dinero en esta cuarentena del COVID-19 o el coronavirus. Por favor, cuídense todo el mundo, todos mis suscriptores. Si les gustó el video, por favor, suscríbase a mi canal. Voy a empezar a hacer diferentes materiales ahora. He estado bien parado por un tiempo. Pero voy a empezar a subir diferentes videos. Y nada, suscríbase a mi canal. Dale like y ponga el botoncito ahí en la campanita. Para que cada vez que yo suba un video, le llegue a ustedes. Pronto, les voy a enseñar cómo hacer un flan con tres ingredientes. Nada más. Y en el macrowave. Con siete minutos, haces un flan espectacular. No necesitas una olla de presión, nada. Tres ingredientes. Y en el macrowave, siete minutos. Así que bueno mi gente, espero que este pequeño tutorial de cómo ganar dinero a través de la página OfferOff le sirva a muchos. Compartan este video con todas las personas, con todas las amistades. Y yo sé que ustedes pueden, como también pude yo. Así que nada mi gente, un saludo tremendo. Les saludo aquí el señor Hernández. Directamente desde mi casa. Así que bueno nada, nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.